Estaba charlando con Dani Malnati, está con nosotros, no me acuerdo cuándo fue el año, pero vos te acuerdas el video de ese chico que decía me gusta el arte? Sí, me acuerdo. Que fue objeto de bullying, fue como uno de los primeros super memes del país y que se analizó muchísimo ese caso porque fue como un emblema del bullying, ¿no? Cuando había que hacer campañas contra el bullying se mostraba ese video. Sí, que se hizo viral a partir de un canal local en Bahía Blanca. Bueno, Daniel Malnati estuvo con él. Claro, estuvimos en Bahía Blanca. ¿Por qué? Porque pasaron 10 años pero él sigue viviendo ahí. Se llama Juan el chico. Se llama Juan Sánchez. ¿Qué edad tiene hoy, Daniel? Él tiene 20, esto pasó hace 10 años, como contabas vos, le hacían una nota durante las vacaciones de invierno, le preguntaban qué le gustaba y él dijo me gusta el arte. Y quedó, y eso, pero se vio en todas partes del mundo, ¿no? ¿Te parece que repasemos la nota para aquellos que no lo recuerdan y vos nos contás después cómo lo viste? Lo que voy a preguntar es que él, de alguna manera, la mamá lo protegió mucho. Entonces frenó un poco toda esa mala onda y, sin embargo, hubo consecuencias. Lo vemos, dale. Andy Warhol dijo que en el futuro todos tendremos 15 minutos de fama. Eso ya está ocurriendo. Pero, ¿qué pasa después? 16 minutos, lo que viene después de la fama. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Sos una persona que le gusta el arte para venir a hacer colapsos y tela? Me gusta el arte, todo tipo de arte. Por ejemplo, ¿qué es lo que te gusta hacer específicamente en el arte? Porque es abarcativo el arte. Me gusta dibujar, a veces armo cosas. Justamente hoy vamos a ir a comprar unas historietas de Macanudo, de Liniers. ¿Te gusta alguno en particular, algún humorista? Bueno, sí, me gusta Liniers. Y también me gustan otro tipo de lecturas. Por ejemplo, lo que se refiere a un escritor que se llama Pablo Bernasconi, que también hace collage digital. Bueno, te veo muy metido en el tema. Me gusta la literatura. Ay, Dios, parezco tapa de biografía, Erick. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo les va? Siempre elegimos baratas. No sé si ustedes tienen ese tipo de limitación. ¿Lobie Conchito? Salvan la vida. ¿Sabés qué? Tenemos un mensaje para vos. ¿Mensaje? Sí, señor. Hola, ¿cómo están acá? Liniers y quería aprovechar. ¿Sabés qué están haciendo con nuestra entrevista? Lámenos malos. ¿Te gusta Andy Warhol? ¿El artista Andy Warhol? Sí, lo ubico Andy Warhol, pero... No, porque él dijo, en el futuro, todos van a tener 15 minutos de fama. ¿Cómo fueron tus 15 minutos? No lo sé, debo de haber estado en el baño esos 15 minutos. Si fui famoso, no me di cuenta. En un momento, como que sonaba que ser famoso iba a venir con más consecuencias, porque todos los famosos tienen plata. No tengo plata. Hay gente que la tuvo bastante peor que yo y no los veo tanto en la televisión. Debería concientizarse de este asunto, pero no conmigo. No, no soy yo emblemático de la situación universal con el asunto del ciberbullying. Bueno, y en ese tipo de arte que vos me comentás, ¿te gustaría seguir el día de mañana una carrera vinculada a esto? No lo sé. Todavía no soy grande. Te voy a esperar. Ahora ya sos grande. ¿Qué estás estudiando? Ilustración. Quiero dedicarme a el dibujo. ¿Viste? Y la ilustración. ¿Y lo inaugurás? ¿Trabajás en eso? Todavía no. No encuentro trabajo. No, pero no quise decir eso. Quise decir si le ponías la energía. Estoy tratando de poner la energía. ¿Y podemos ver algo de lo que haces? ¡Claro! Esto fui yo testeando con lápices difuminados. Pero acá hay una cosa media misterio. Era la idea... Acá intentaste en el historieta. Eso fue un intento en historieta. Me había dado por inventar un idioma. Ah, ¿sí? ¿La firma? Y esta era la Jota. Misterioso. Por favor, dejemos de ver. Ese cuaderno es muy... Este no te gusta. ¿Este no te gusta? ¿Es merososo este? No. Lo dejamos. Pero te digo una cosa. Para mí me encanta. ¿Por qué todos tienen bigotes? Dibujaba las bocas y me salían raras. Y no me gustaba cómo quedaban, así que dibujaba bigotes. Ah, y estos son algunos que hice para tarjetas navideñas. Me dicen, che, hace una tarjeta. Y hago una tarjeta. ¿Y eso se vende? No, no. Hasta ahora no he vendido nada. Lo considero. Hola, ¿cómo están? Acá Liniersi. Quería aprovechar, ya que están haciéndole una entrevista al amigo Juan, para mandarle un abrazo, un saludo. La última vez que nos dimos un abrazo fue en Bahía Blanca, en un show que hicimos con Kevin, que el invitado especial de la noche fue Juan. Todavía tengo las entradas. Lindo ver que va creciendo y que creo que nadie en toda mi carrera me hizo mejor publicidad que este amigo. Porque hasta el día de hoy me dicen a la gente que le gusta el arte, le gusta Liniersi, así que una vez más, Juan, gracias. Gracias. Entonces va a cotizar. Voy a apuntar en pala con eso. Bueno, muy lindo. ¿Y cómo es su vida cotidiana? ¿La gente sabe quién es? No, la gente no sabe porque, bueno, ya es más grande, pero, bueno, él está estudiando, está estudiando para ilustrador, y él tiene una visión distinta del mundo, es decir, en el sentido que él ve cosas que nosotros nos vemos, y por eso es un artista. Claro, claro. Por eso va a ser un gran artista. Le ponemos muchas fichas. Y evidentemente esto ya lo tenía impreso desde chiquito, porque es increíble como hace 10 años te dijo que te gustaba el arte, y hoy es impresionante cómo dibuja. Claro, e incluso cuando vos hablás con él, te das cuenta de que no hablás con alguien del montón, en el sentido que vos cuando hablás con alguien podés prever lo que te va a contestar. Con él es más difícil la entrevista, porque te contesta lo que él piensa en ese momento. ¿Viste cuando el periodista veía a Blanca cuando era chiquito, le pregunta, ¿y vos qué vas a hacer cuando seas grande? Y no sé, todavía no soy grande, le digo. Claro, sí, es cierto. Un Juan chiquito. Y te hace siempre así, te hace siempre ese mismo juego. ¿Por qué? Porque lo piensa en el momento. ¿Y él vive ahora con su familia? Claro, vive con la mamá, con el hermano, que es una familia genial, son muy buenos. La mamá lo protegió mucho, lo ayudó, ¿no? Porque claro, cuando se le vino todo esto encima, le venían mensajes muy violentos de todas partes del mundo, no solo de acá. O sea, ellos están en Bahía Blanca y no se enteraron tanto, pero a través de un tío se enteraron de que estaban allá, digamos, eran trending topics en cualquier plataforma que te pongas. Entonces ahí tomaron conciencia y la mamá intervino inteligentemente porque era un chico de 9 años. Claro. Sí, no fue solamente, yo te decía, fue como uno de los primeros memes súper virales de internet, que hay que reconocer y hacer un mea culpa a los que hacemos televisión. En los programas que hacían compilados de televisión lo usaban todo el tiempo, se lo ponía, viste, en los compilados, como por poner... Y hubo un momento en el cual eso se le... Que por ahí puede resultar chistoso. Le jugó a contra. Que en realidad el punto es el tono de voz. Bueno, no es el concepto de lo que el chico dice en su momento. Claro, claro, es su forma de hablar. Una forma de hablar llamativa nada más. Y ahí hubo que frenar de todos lados, Dani, ¿eh? Sí, y vos sabés que él, a pesar de que, como te decíamos, les contaba antes, quedó un poco de afuega del escándalo, ¿no? Porque la mamá lo protegió. Igual, él refiere mucho esto. Yo no soy más ese chico. Y mucha gente recuerda de mí lo que es ese chico. Yo no soy más eso. ¿Pero qué querría decir con yo no soy más ese chico? Que se quiere sacudir y que se va a sacudir, ¿no? Esa imagen que todos tenemos en la cabeza. Porque la verdad es increíble que pasó tanto tiempo. La verdad que es muy efectivo, ¿eh? Sí, lo seguimos usando esa frase, se sigue usando. Yo diría que si él hubiese querido hacer una obra de arte que perdure en el tiempo, eso es una obra de arte, en el sentido que, bueno, es algo que marcó, digamos, por lo menos en Internet, y como decía Cien Dexter, en ciertos ambientes, marcó, tuvo una marca, es decir, difícil. Impone una marca así durante 10 años, que hoy, después de 10 años, sigamos hablando de lo mismo. Igual, yo creo que hoy sería más difícil que sucediera, me parece. A mí me parece que está mucho más diseminado lo que es el grooming, el bullying, el ciberbullying. ¿Qué le se escapa del rótulo? ¿Viste? ¿Viste que él se escapa? No quiero ser yo el ejemplo del ciberbullying, pero bueno, lo fue. Que podría, ¿no? Podría capitalizar en el sentido de decir, bueno, todo lo trata de... de minimizar, en el sentido que, bueno, sí, me pasó a mí, pero hay gente que le pasó cosas peores, ¿no? Y lo que es cierto también, ¿no? Pero para este caso particular, de lo que puede pasar con un niño, y con algo que dice un niño, la verdad que es para tenerlo en cuenta, como decías vos. Sí, totalmente, totalmente. Porque evidentemente todavía le pesa. Esa es la última... Cuando te marca yo no soy ese niño, evidentemente todavía... ¿A vos te parece que eso? ¿A vos te parece que todavía le pesa? ¿A vos qué te pareció? Y a mí me parece que le pesa, pero le va a servir. Búsquenlo en las redes, búsquenlo en Instagram. Pasaban un Instagram ahí, ¿no? Un arroba de Santel. Véanlo, claro. Véanlo y van a ver que está buscando un camino y que está totalmente relacionado con lo que él dijo hace 10 años. Está cumpliendo lo que él dijo hace 10 años. Bueno, ojalá algún día sea un gran ilustrador, ¿no? Y yo pueda vender mi caricatura por millones de dólares.